Bueno, nosotros siempre se espera más, incluso cuando yo le decía a sus colegas ganamos 4 o 5 elecciones seguidas en Paraná, de Cambiemos, pero con base en la Unión Cívica Radical y siempre esperamos más, en esta también esperábamos más, pero hay cosas muy alentadoras, haber ganado en seccionales muy humildes, haber dado batalla en toda la ciudad y que la diferencia es exigua y que si sumamos los votos que obtuvo Cambiemos, estamos muy por encima del oficialismo provincial. ¿Qué es lo que hay que rediscutir para junio? Y bueno, seguramente habrá que cambiar estrategias de llegada de discurso, de la gente, de propuesta, nosotros hemos hablado mucho de lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo, creo que hay que hablar también de lo que pensamos para la nueva ciudad, la nueva terminal, el saneamiento de algunos arroyos que nos han quedado en el tintero, la necesidad de comprar nuevas tierras en el parque industrial, y bueno, creo que hay que llevar adelante una propuesta. ¿La situación nacional influyó o no influyó? Vivimos en una crisis económica muy grande que afecta a los sectores medios, especialmente en el aumento de los artículos de consumo, ¿eso habrá influido o no? No lo sabemos, nosotros sí hicimos un esfuerzo importante, corto, porque yo me reincorporé recién a fines de febrero, es decir, un mes y medio de campaña, pero me parece que el radicalismo tiene muchas cosas para festejar hoy y muchas cosas para cambiar para la elección que viene. Yo me demoré un poquito en venir a mi casa, que es la casa radical, porque esperaba un poco avanzar el escrutinio de los resultados, pero más allá de eso, cuando llegué a mi casa vi la noticia en televisión que el litro de leche está igual que el litro de lafta, digamos. Esas cosas me imagino que algo influirán en el ánimo del votante, ¿no? No, mañana seguimos con las obras, con los servicios, de la misma manera que hemos hecho todos los días, con la única diferencia que las últimas dos semanas no recorríamos las horas ni nada por el tema de no herir la vida electoral. Pero mañana empieza también la campaña para el 9 de junio, que es la verdadera elección.